Esta es nuestra casa. Aquí estamos todas y todos, viviendo en un planeta que gira. Nadie nos preguntó si queríamos estar aquí, pero aquí estamos, vivos, y por eso merecemos vivir con dignidad. Pero, ¿qué es dignidad? Contar con una familia biológica o escogida que nos ame y nos cuide. Tener la paz de una vida sin violencia social o ambiental. Y disfrutar de una casa segura que nos proteja y nos cobije. Gozar de la capacidad económica para acceder a una alimentación saludable y nutritiva. Tener derecho a una educación de calidad que no nos menosprecia, que valore nuestras diferencias y fortalezca nuestros talentos. Para así conseguir un trabajo digno con una paga justa. Mas sin embargo, cuando nuestras circunstancias, origen social, raza, nacionalidad, género, orientación sexual, apariencia u otras, condicionan nuestro acceso a estos derechos, se nos está negando una vida digna. Esta lucha empieza en ti y en mí, reconociendo nuestro valor. Hay que exigir a los demás respeto por nuestra vida y nuestra dignidad. Nos toca a nosotros y nosotras luchar por nuestros derechos. Necesitamos acceso a la información y el conocimiento que nos garantiza justicia y equidad. No es fácil hacer valer nuestros derechos. Por eso, debemos buscar alianzas, pues juntos seremos más fuertes. Tenemos que participar activamente en la política para defender la dignidad propia y la de los demás. Después de todo, no estamos solos. Estamos aquí, compartiendo este hermoso planeta azul que gira alrededor del sol. Merecemos vivir con dignidad este viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!